No, no, flipé, flipé, o sea, yo pensaba que era fake, de hecho me escribió y dije, no, esto es mentira, me metí en su cuenta, tenía 20 millones de seguidores y dije, pues sí que es él. Empezaba a dar volteretas en mi cama y nada, hablábamos por WhatsApp, nos reunimos a los dos días, fue todo muy rápido, me encontró la idea, me contó los presidentes que iban a estar involucrados, que éramos todos los que hay ahora, los mismos, creo que avisó a 11 por si fallaba uno, pero como dijimos los 11 que sí, tuvo que fichar a otro y fichó a Casillas, pero ya te digo, es una persona a la que admiro mucho, creo que siempre ha ido de cara, siempre me ha parecido muy bien su forma de ser y bueno, ahora compartir proyecto con él y con otros grandes como Ibai, Digimario, etc, etc, pues es un privilegio.